FUERZA Y FUTURA Por los que se fueron Por los que están Por los que vendrán Como si fuera el final De mi vida que será Mientras pueda respirar Tengo que continuar Yo te quiero Yo te quiero Yo te quiero Hasta el final Oye el santo Oye el santo Oye el santo Oye el santo Te encanta adorar Dime que piensas Volverte en tu mar Será hoy día Tal vez mañana Será el tiempo Que se va a dejar Eeeh 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 Eeeeh Eeeh 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 Mi mente ya no piensa si no es en ti Camina, monstruo, investiga en él Y tratar de encontrarte sería en fin Contar, contar, escuchar, escuchar Si no es tu alma, se acerque a los ojos Si, 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 si Venga, no pasa con la canción. ¡Vamos, dice! ¿Por qué no haces así? ¿Por qué no te sientes? ¡Vamos, dice! Vete, no quiero verte. Todos tus engaños me hicieron verte.